Bienvenido a tu canal de modas. ¿Quién dijo que las gorditas no podían andar a la moda? Pues en estos videos, en estos modelos, te digo de que sí, las gorditas pueden andar a la moda, siempre verse súper sexy. Entonces, si es milita gente, ahora existe el informe, existen otras páginas también donde nos podemos informar que abuelo nos podemos poner si somos un poquito pacientes de peso. Acuérdense que la gordura es, eso es normal, puesto que en los antiguos tiempos también no había personas así, no todo el tiempo, no había personas así de 90, 60, 90. Hoy en día, existen aplombos muy bonitos, muy versátiles para las personas que somos bastantes subidas de peso. Porque nos interesa tu belleza, realizamos esta nota especialmente para ti. Si sigues estos consejos de modas, puedes disimular el exceso de curvas en el momento que quieras. Como en una boda, como en una reunión, en la que tengas que brillar y solo tú puedes simpatizar. Si ves muchos modelos, aquí encontrarás diferentes modelos para diferentes ocasiones. En esta ocasión, aquí te he puesto pantalones rotos de mezclilla, blusoncitos, blusas así, holgaditas, en las cuales tú te verás siempre linda. Si te roban unos kilitos, lo primero que debes hacer es mirarte bien en el espejo y dejar fuera complejos. No te mortifiques, vete en el espejo y di positivamente, yo me acepto así como soy, yo me veo linda. Así es de que tenemos que ser siempre positivas y siempre vistiendo a la moda. Tienes que analizarte. Seguramente puedes sacar partido a tu rostro. Por ejemplo, es probable que tengas un cuello bonito y tienes que aprovechar ponerte un collar bonito, escogerlo bien. Puede que tengas una altura bonita. Tienes que aprovechar todas estas cositas que pueden ser a favor de ti, aunque seas gordita. Así es mi linda gente. Espero que se suscriban y espero que les gusten. Y si tienes un bonito cuello, dice prueba un collar agradable, que además haga juego con tu traje. Y si tus ojos, lo mejor de ti, aprende a mejorar tu maquillaje y destacar con las potencias que sea capaz, para que siempre brilles y seas a la moda. Porque acuérdense, no solo el cuerpo, no solo el cuerpo. Tienen que haber diferentes cosas, es un conjunto de cosas. Así es de que tienes que sacar lo mejor de ti para siempre estar bella. Espero que te guste.